Buenos días niños, vamos a comenzar nuestra clase, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con la canción del saludo. A ver... Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola amiguitos, ¿cómo están? Ya es hora de comenzar. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase, pero primero vamos a agradecer a nuestro Dios. Padre amado, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por tus cuidados, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a estar atentos en clase, a hacer nuestras tareas en casa también, Señor, obedeciendo a papito y a mamita, Señor, porque ellos quieren lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por este tiempo que tú nos vas a poder aprender. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. ¿Qué vamos a ver hoy día? A veces estamos, dicen nosotros, preocupados por algo. ¿Por qué? Porque queremos resolver, ¿qué cosa? Como dice acá en nuestra pisada, problemas, ¿no? Queremos resolver problemas y a veces nos preocupamos. Pero acá vamos a tener unos pequeños problemas que son, dice, de sumas, sumas, sumas. Y para saber qué es una suma, dice, siempre en nuestro problema nos van a hacer unas preguntas o unas palabras que nos van, que va a venir y nos va a indicar qué es una suma. Te voy a decir algunas de esas palabras. Mira, acá tengo un cartelito. Mira, ¿ves? ¿No? Para que tú sepas qué es una suma. Van a venir algunas de estas palabras. Pueden pedirte el total, ¿no? Te van a pedir el total. O te pueden decir más, ¿no? Más o me regalan, ¿no? Pueden ser esas palabras u otras palabras más que vas a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Acá vemos nuestro ejemplo. Vamos a resolver este problema que tenemos. Escucha bien, ¿ya? Escucha y ve con atención. Dice, había cuatro perros y llegaron, mira acá está la palabra, llegaron dos más, me dice, más, ¿no? Ahí está la palabra más. ¿Cuántos perros hay ahora, no? Me está diciendo cuántos perros hay ahora. ¿Qué tengo que hacer, no? Tengo que sumar. Para poder yo resolver, primero tengo que hacer mi operación, ¿ya? La operación, ¿no? O-per-a-ción. Me dice que hay, ¿cuántos perros? Primero, cuatro. Y después llegan dos, ¿no? Como es una suma, voy a poner mi signo más. Y ahora sumo, ¿cuánto es cuatro más dos, cuatro más dos, cuatro? ¿Cuánto es? Seis, muy bien, es seis, ¿no? Y me hacen una pregunta aquí, aquí está la pregunta. ¿Cuántos perros hay ahora? ¿Cuántos perros hay ahora? Seis, ¿no? Esa es mi respuesta. Entonces, acá al costadito, va a ir respuesta. Siempre los problemas tenemos que poner su operación y su respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuántos perros hay ahora? ¿Qué ponemos? Hay, ¿cuánto? Hay seis perros, ¿no? Ahí está, ponemos. Ya está resuelto, ¿no? Hay, hay seis perros. Muy bien, así podemos ver, ¿no? Esta respuesta, muy bien. Ahora aquí, vamos a resolver el segundo problema que dice, tenía tres patos y me regalaron dos patos más, ¿no? Dice más, acuérdate. ¿Cuántos patos tengo ahora, no? Vamos a hacer nuestra operación, acuérdate. Primero es la operación. Operación. Y después vamos a hacer nuestra respuesta, ¿ya? Muy bien. Ahora, dice, tenía tres, ¿no? Tres, dice, tres patos. Y me regalan, ¿cuánto? Dos, dos patos. ¿No? Dos patos más, me encanta. ¿Cuántos patos tengo ahora? Más, ¿no? Entonces, creo que son más para saber cuántos patos. Tengo tres y dos. ¿Cuántos son? A ver, tres. Muy bien, son cinco, cinco patos, ¿no? Mi respuesta que pongo entonces, ¿cuántos patos tengo ahora? Tengo, ¿cuántos? Cinco patos, ¿no? Esa es mi respuesta a la pregunta. ¿Cuántos patos tengo ahora? Tengo cinco, cinco patos, ¿no? A ver, ahí está. Nuestros problemas resueltos, ¿no? Mira, acuérdate. Primero hago mi operación, ¿no? Sumo, porque usted dice, ¿cuántos perros hay ahora? O sea, más. Sumo. Y pongo mi respuesta a la pregunta, ¿cuántos perros hay ahora? Ahora hay seis perros, ¿no? Igual aquí en la segunda, el segundo problema. Tenía tres patos y me regalan dos más, ¿no? Me está indicando que es una suma. Sumo, me sale cinco. Esa es mi operación. Mi respuesta a la pregunta, ¿cuántos patos tengo ahora? Tengo cinco, tengo cinco patos. Ahí está mi respuesta. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a sacar tu libro, ¿no? Acá está nuestro libro y vamos a resolver la página 109 y la página 110, ¿ya? Nos dice interpretar situaciones. Esos son los problemas que tenemos, ¿no? Dice número uno, resuelve problemas de sumas de números de una cifra. Mira, aquí está. Cintia, acá está Cintia, tiene tres globos. Caterine tiene cuatro globos. Dice, ¿cuántos globos tienen entre las dos? ¿Cuántos globos tienen entre las dos? ¿No? Ahí también, ahí también, ¿no? Ahí nos está diciendo, ¿no? ¿Cuántos globos tenemos, eh? Entre las dos que están ahí, ¿no? Para yo saber, tengo que sumar, ¿no? Sumo tres más cuatro, me va a dar siete globos. Ahí coloco mi respuesta. Siete. Y abajito, respuesta. Entre las dos tienen siete globos. Pongo también el número, ¿no? Después del segundo punto. Manolito tiene en su mano derecha una bolsa con cinco naranjas y en su mano izquierda otra bolsa con tres naranjas. Si pone las naranjas sobre una mesa, ¿cuántas naranjas habrá en total, no? Entonces, tiene que sumar para saber, ¿no? ¿Cuánto hay en su derecha? Cinco más la izquierda tres. Sumo cinco más tres, ¿son cuánto? Ocho. Muy bien. Respuesta, habrá en total ocho naranjas. Me dice la palabra total, ¿no? Que quiere decir que tengo que sumar. Ahora, siguiente pregunta número dos, me dice, ahí, mirando, dice, interpreta las siguientes situaciones. Tenía tres gatos y me regalaron dos gatos más. ¿Cuántos gatos tengo ahora, ves? Tengo tres gatos más dos gatos que le regalan. Entonces, sería, cuento todo, sería cinco, ¿no? Tengo cinco gatos. Muy bien, al costadito. Entonces, ¿cuántas fresas hay en total, no? Cinco más tres, pongo acá, sumo cinco más tres, cinco más tres, acuérdate, ¿no? Acuérdate, ¿qué sigue? Sería ocho. Entonces, pongo el número ocho, mi resultado, y acá abajito también. Hay ocho, tres, acento, tal. Después, acá abajito, había cuatro vacas y llegaron dos vacas más. ¿Cuántas vacas hay en total, no? Entonces, primero había cuatro, llegaron dos, cuatro más dos, ¿cuánto es? Seis, ¿no? Y pongo ahí seis vacas, ves, mi operación y mi respuesta. Al costadito, ¿cuántos carritos rojos hay, no? Miren, es que contan los carritos ojos. Primero hay tres y después hay cuatro. Tres más cuatro o cuatro más tres, ¿cuánto es? Cuatro, cinco, seis, siete. Esa es mi operación. Ahora voy a poner mi respuesta. Hay siete carritos rojos, ¿no? A la pregunta, ¿cuántos puntos hay en esta ficha? Primerito hay cinco, hay cuatro, ¿no? Cinco más cuatro es nueve. Es mi operación. Ahora mi respuesta a la pregunta. Hay nueve puntos. Después, al costado, ¿cuántas rosas hay? Cuento, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis rosas más. Cuento el otro. Seis también hay. Seis más seis, ¿cuánto es? Doce, ¿no? Pongo el número doce, el uno con el dos, doce. Entonces, ya resolví mi operación. Ahora, pongo mi respuesta. Hay doce rosas. Ahora, la pregunta número tres. En el aula, dice, colocan puntos por buena conducta. A continuación, mostramos los puntajes. Estudiantes, ¿no? Ahí está Tomasa, Lili, Lito y Pepe. Y los puntajes. Tomasa tiene cuatro, Lili tiene dos, Lito tiene dos, Pepe tiene tres. Primer punto, ¿cuántos puntos lograron en total Tomasa y Pepe? Mira, Tomasa tiene cuatro, Pepe tiene tres. Cuatro más tres, ¿cuánto es? Siete. Entonces, busco la respuesta porque hay alternativas. La A es nueve, la B es seis, la C es siete. Ahí está, marco mi respuesta, ¿no? Segundo punto, ¿cuántos puntos lograron los niños? O sea, ¿no? Todos los niños. Lito y Pepe. Lito tiene dos y Pepe tiene tres. Dos más tres o tres más dos, ¿cuánto es? Cinco, marco la alternativa donde está cinco. A nueve, B cinco, C ocho. Entonces, la alternativa B marco, que es cinco. Tercer punto, ¿cuántos puntos lograron Lili y Lito? A ver, Lili tiene dos y Lito tiene dos. Dos más dos, ¿cuánto es? A ver, es cuatro. Muy bien, a ver, ¿qué alternativa marco? La A que es cinco, la B que es cuatro, la C que es ocho. ¿Cuál es? La B que es cuatro. Muy bien, entonces ahí terminamos, ¿no? Y les van a hacer un repasito, mira, tienen un repaso para que puedan recordar todas las sumas que hemos hecho horizontales, verticales, ¿no? Dentro de una recta numérica, mira, ¿ves? Ahí está con cantidades, ¿ya? Para que puedan recordar. Lo hacen, es hasta la página ciento diecisiete, ¿ya? Hasta la página ciento diecisiete. Ahí van a hacer las sumas, ¿ya? Las sumas, ¿ya? Muy bien. Y les voy a dejar también en el cuaderno una pequeña también suma para que puedan resolver, ¿ya? Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima clase.